¿Cómo empezaste a los 4 años? No sé, una carrera convencional, porque siempre en medio del espectáculo tiene sus altas y bajas y tiene todo este problema de, como es pública la gente se entera mucho de los, sobre todo de las bajas y más que de las altas, entonces evidentemente había una preocupación, entonces siempre la condición para que yo pudiera seguir siendo mago era la escuela, terminé Ciencias de la Comunicación, soy licenciado para no ser el único y bueno, el día que me titulé, el día que me recibí, llegué de media barba a la graduación, como un parteaguas, haciendo a partir de aquí empieza el mago de la media barba y todo lo demás de la escuela y todo eso se acabó. La primera cosa que yo vi fue un efecto clásico de la magia que es con unos conejitos de esponja que se multiplican, entonces para mí era sorprendente que teníamos el milagro de la creación en la propia mano de la persona, y como eran unos juguetes, pues qué mejor idea para un niño poder multiplicar sus juguetes, entonces bueno, para mí era como buenísimo esta sensación. Cuando uno empieza, trata de imitar a sus ídolos, trata de ser como co-perfil, como lo que uno ve, ¿no? Y después de un tiempo te das cuenta que siendo una copia no va a funcionar, entonces empiezas a meter cosas tuyas que creías que nadie iba a valorar o que nadie le iba a gustar, y te empiezas a dar cuenta que sí gustan y que sí están buenas, entonces empiezas a ganar como confianza y empiezas a meter más cosas tuyas y más cosas tuyas hasta que decides internamente, como decir, necesito hacer una necesidad interna de crear. Truco, es truco publicitario, es un engaño, pero cuando tú sabes que estás siendo engañado, pues ya no estás siendo engañado, es como si vas a ver el teatro y de repente está Romeo y Julieta, pues no te están engañando, ni se aman ni se mueren, ¿no? Están representando. En nuestro caso los ilusionistas creamos ilusiones, no engañamos a nadie, todo el mundo sabe que hay algo detrás de todo esto que hace que se vean ilusiones, pero no es verdad lo que hacemos, o sea, no tenemos poderes, es a lo que voy, ¿no? ¡Suscríbete al canal!